Mi nombre es Caterine Carrillo Loaiza, soy egresada del programa de geografía de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá, y el nombre de mi proyecto es Dinámicas Toponímicas de los Barrios de Bogotá, 1900-1975. Los topónimos son los nombres de un lugar y son como coordenadas, pero cualitativas, entonces sirven como un sistema de referencias para uno identificar un lugar. Habían hecho el estudio de los nombres de las calles de una ciudad en México y yo dije quiero hacer eso para Bogotá, así que pensé más bien en hacerlo por los barrios para poder abarcar más contexto histórico. Para mí la ciudad siempre ha sido como un laboratorio, con los viajes fui aprendiendo a descubrir la ciudad, como siendo una ciudadana activa, viendo qué pasa y siendo muy perceptible a los cambios que hay. Realmente no había mucha información. En principio lo que hice fue tomar varios mapas de Bogotá históricos y ver qué topónimos había. Y luego lo que hice fue empezar a listarlas para ver si había algún tipo de tendencias. Cuando hablamos de tendencias nos podemos entender tendencias por los nombres, es decir, por la clasificación o por quienes pusieron los nombres. Cuando llegué a ese punto pude clasificarlos con una taxonomía de topónimos que había en Brasil. Entonces encontré jagiotopónimos, que son los nombres que hacen referencia a la jagiología romana, que había nombres que tenían más características de los nombres de las personas, otros que hacían referencia a lo histórico. De jagiotopónimos está el barrio Villa Javier, el barrio Santa Teresita, el barrio San Diego, que son asociados a lo religioso y son puestos por personas que hacen parte de la comunidad católica. Y los historiotopónimos, que hacen referencia a personajes o acontecimientos históricos sincrónicos, como los topónimos que les ponían a los barrios recién pasaba algún acontecimiento o asincrónicos cuando ya había pasado algo y con el tiempo nombraban un barrio. Pero en los 60, con las migraciones, sí se empieza a notar que en las zonas periféricas empiezan a haber más nombres asociados a las características físico-geográficas de los lugares, por ejemplo, el barrio Colina, el barrio Lucero, el barrio La Laguna, o que también hacen referencia a los procesos de reivindicación por la lucha de la vivienda, que es, por ejemplo, el barrio Policarpa, el barrio Salvador Allende, el barrio Nuevo Chile, que fueron tomas que se hicieron y hacen ese contexto a partir de sus nombres, en un contexto histórico de Latinoamérica muy particular. Con la expansión de la ciudad, los topónimos se iban complejizando, entonces ya no solamente se llamaba Palermo, sino se llamaba Palermo Sur o Palermo Norte o Juan Pablo I sector y Juan Pablo II sector. Entonces ver cómo realmente los barrios van creciendo y se les añaden estos complementos para identificar puntualmente a qué barrio hace referencia. De ver que algo que parece tan simple y con lo que nos cruzamos todos los días, como es el nombre de un barrio, el nombre de un lugar, sí tiene un significado y puede volverse el símbolo de una comunidad. Si no se ponen nombres, porque realmente si están ahí es por algo. Ese es uno de los grandes aportes del estudio de los topónimos para Bogotá. Gracias. 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 Gracias.